1, 2, 3, 2, 3 Cuando tú bailas el ritmo, enseguida aprenderás que tu cuerpo se menea como Sonia Chachatú. La china es de sol, ven y baila y luego verás que gozarás tú conmigo hasta por la madrugada. Todo el mundo está gozando hasta 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 la madrugada. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Hasta cuándo vamos a estar bailando? ¡Hasta la madrugá! ¡Félix! ¿Por qué estás tan joven? ¡Hasta la madrugá! ¡Fiesta Latina en vivo! ¡Hasta la madrugá! ¡Vamos a leer las escrituras! ¡Hasta la madrugá! 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 ¡Gracias!